¿Qué pasa con el recambio político? Afrontamos la recta final de lo que tiene que traducirse en pocos meses en un recambio político. Y miren que hablo de recambio político. En algunos casos se tratará de recuperar, de recuperar lo mucho que se han ido cargando durante estos tres años. Imposible imaginar el ritmo de destrucción del hoyo que ha ido fabricando Cospedal. Por tanto, el cambio será un cambio porque vamos a proponer candidaturas nuevas, porque vamos a renovar en más de un 50% las listas en el conjunto de la región, pero será un recambio sobre todo porque, sin duda, vamos a tener que retomar el camino que tenía la comunidad autónoma, una comunidad autónoma puntera en sanidad, en educación, en servicios sociales y, si me apuran, en autoestima colectiva. En esta región, hace unos años, todo el mundo tenía claras las metas. Y aunque hemos padecido probablemente por encima de la media también la crisis económica, yo creo que los efectos de Cospedal han sido mucho más nocivos sobre la comunidad autónoma que la propia crisis financiera. El PSOE va a iniciar un proceso de debate interno, de apertura democrática, intentando que nuestra propia vida interna sea un ejemplo de nueva política. Y lo que quiero es, desde aquí, invitar no a los portavoces que escucho del PP o del Gobierno, que en vez de dedicarse a gobernar, se dedican a salir en tromba insultándome, atacándome. A mí lo que me gustaría es que gente que se pasa el día insultando e incluso intentando inventarse candidatos o instrumentarlos, lo que haga es proceder como el PSOE. Invitaría al Partido Popular de Castilla-La Mancha a que aborden también un proceso de primarias. Yo no mezclo a todo el PP. Ni creo que toda la gente del Partido Popular tenga la misma actitud ni el mismo talante. Yo creo que en esta región hay un problema añadido, que no es el PP, que no es el Partido Popular en su conjunto. Es Cospedal. Y junto con Cospedal, el equipo de dirigentes que se pasan el día no intentando construir en la región, sino asesinar políticamente, destrozar a cualquier adversario político, mediático, sindical o lo que fuere. Que las cosas no estaban del todo bien cuando llegó Cospedal es evidente, ni en la región ni en España. Ni como se ve en Valencia, ni en la Comunidad de Madrid, ni en la Comunidad de Murcia. Pero que ahora ya incluso Cataluña haya mejorado sus expectativas financieras y sus niveles de duda y que Castilla-La Mancha la haya sobrepasado, es un dato muy evidente de lo que ha pasado aquí. Miles de personas a la calle, 120.000 ciudadanos que se están buscando la vida fuera de la región. Ha vuelto la emigración en el sentido más duro de la expresión. Además, una emigración de nuestra inteligencia, de la gente más formada en muchos casos. Y todo ello a cambio de más de 6.000 millones añadidos de deuda pública. Verdaderamente tremendo. Somos campeones en esta región en la suscripción de deuda y en el despido masivo de responsables públicos, de funcionarios y de personal público. En el fondo, la receta de Cospedal es una receta que no solo no quita ningún dolor, sino que más bien amplía todos los dolores. Y mi objetivo personal va a ser no quedarme en el PSOE. Sería absurdo hacer un planteamiento de y para los socialistas. Esto es algo que abordaremos en esta semana, sin duda, porque es un proceso interno. Pero no tengan ninguna duda de que a nosotros lo que nos va a interesar es una enorme complicidad y coalición social. Apuesto porque va a haber un cambio. Apuesto porque va a haber un cambio hacia el sentido común. La gente buscará gente comprometida. Y ya les adelanto que si yo tuviera la confianza de los ciudadanos en mayo del año que viene, haré imposible, imposible que se mantengan multitud de puestos de plena dedicación como tiene Cospedal. Será prácticamente obligatorio la dedicación en exclusiva a la comunidad autónoma. Esto de tener una presidenta los jueves y dedicada, como todo el mundo sabe, a los múltiples conflictos que tiene como máximo responsable, número dos, en este caso casi número uno del Partido Popular, partido en el gobierno, es verdaderamente intolerable. Me gustaría que el Partido Popular, que el gobierno, no se ponga nervioso. Que respeten que este es un partido político que legítimamente está buscando sus mejores candidatos y candidatas, que lo va a hacer en los próximos meses y que, por supuesto, lo vamos a hacer dando una lección de democracia. Y que nos respeten, que dejen de insultar, que dejen de atacar, que dejen de vilipendiar, que dejen de ofender. Las primeras leyes que pondremos sobre la mesa en cuanto cambie el gobierno en Castilla-La Mancha, y además será por ley, porque están intentando un planteamiento de privatización de negocio con la sanidad que requerirá de un cambio legal para que podamos revertirlo, ya se lo aviso a todas las empresas, y se lo aviso a todos los profesionales, el PSOE retomará el camino de la sanidad pública que emprendimos. Y lo haremos por una simple razón, porque es más fácil endeudarse para financiar servicios públicos que endeudarse para terminar pagándole la factura a Bankia. Con una parte pequeña de lo que el gobierno de España, el PP en definitiva, ha terminado pagando para el agujero de Bankia, se arreglan muchos problemas sanitarios. Y no le pasaría lo que le pasa a Cospedal, que improvisa en el debate del Estado de la región, después de denuncias de todo el mundo porque se han caído un falso techo en el hospital de Puerto Llano. Improvisa que van a hacer un estudio para, a su vez, que el estudio estudie, para hacer en el futuro un nuevo hospital en Puerto Llano, y ¿sabes lo que pasa? Que no la cree ni Dios, no la cree nadie. Nadie la cree. Ni a Cospedal ni a su gobierno. Porque mienten día tras día. Y lo que la gente quiere en sanidad, como en educación, es que no se mientan. Las cosas no son fáciles. Y nos lo están poniendo difíciles para revertirlo. Pero hemos sido capaces de levantar hospitales y de poner un buen servicio a la cabeza de España. Yo creo que con esfuerzo seremos capaces de hacerlo. Y le aseguro que a estos efectos tenemos ya multitud de contactos con sindicatos médicos, con profesionales. Si lo supiera Cospedal, la cantidad de gente con la que nos estamos reuniendo para preparar el terreno, bueno, lo que pasa es que se vengaría con ellos y los maltrataría de aquí a lo que queda de mayo. Gracias. 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 Gracias.